Muy buenas y bienvenidos al canal. Bueno, pues tenemos la final de la Copa, final pues contra este equipo que la temporada pasada me ganó la final de la Champions 1-0. Y la verdad un partido bastante malo el que jugamos en la final de Champions. En esa final me sacaba pues casi un 20%. Esta temporada, como sí que quedó campeón de su liga, pues bajó el 20% como todos y más o menos nos hemos igualado. 124-126, aunque curiosamente esta temporada parece que está jugando hasta mejor que la temporada pasada. Vuelve a ser campeón de liga, ninguna derrota en Champions. Ayer pues prácticamente aseguró el pase a la final, así que jugará la final pues contra el Dortmund. Yo, con este resultado tan malo que conseguí ayer de 1-4 en Champions, pues lo que he hecho ha sido utilizar ya los jugadores a tope. Estos. Estos tres jugadores de aquí y este que te dan por aquí, los he utilizado ya en este partido porque realmente es el único partido así importante que me queda. O sea, me quedan dos goles con jugadores de más de 130 para conseguir los 100 puntos. A ver si se puede conseguir en esta final que estaría bastante bien. Juego con el 11 titular. Tengo a tope a Rayleigh y a Galán. Los otros dos que me han puesto han sido Kobayashi y Rubio, así que no valen que son suplentes. Pero a este sí le vamos a poner algo de moral. Y al delantero también, por lo que pueda pasar. Habrá que apañarse con Rayleigh y con Galán. Rayleigh tira los corners. A ver si me pitan corners y la cosa funciona bien. El equipo rival, pues bueno, tiene un pedazo de equipo. Jugadores muy subidos. Este no tanto. Pero bueno, todos con mucho porcentaje. Juega con esta táctica que siempre es complicada de... Siempre es complicada de superar. Pero espero en el centro del campo. Si acaso veo que tengo problemas, bajaré a Depaz. Lo bajaré al centro del campo. Y a ver si en el centro del campo puedo dominar el partido. Que por ahora no parece que sea así. Ah, pues sí. 57-43. Eso sí, 81-91. Espero que eso luego se vaya... Luego se vaya regulando un poco. Vale, esta por lo pronto la voy a robar. Y... Hombre, sería bonito empezar sorprendiendo y marcando un gol en los primeros minutos. ¡Ah! Qué pena ahí. Ostras, la ha pasado por encima. Tengo la posesión de sobra. Aún así voy a entrar... Con la cuenta de Sandra. ¡Uy! Bueno, pues Cebolla con... Cebolla con tarjeta amarilla. Vamos, Rayleigh. Sácate un buen pase. Sácate un buen pase. Nada, avanza. Muchas veces desde esa posición... Hay que tener cuidado con estas jugadas. Que muchas terminan en contra, ¿eh? Muchas veces desde esa posición... Saca un pase... Así en diagonal. Y... Y termina la cosa en jugada prácticamente de gol. Estoy robando bastantes balones. 76-80. El porcentaje de pases completados mío... Es bastante malo. Voy a poner ya la presión alta. Si yo no aumento un poco el porcentaje de pases completados, por lo menos que le baje a él. Sigo manteniendo la posesión y los tiros a puerta. Y sigo robando balones ahí en el centro del campo. Es increíble que mi porcentaje de pases completados sea menor que el suyo... Cuando estoy robando un montón de balones. Vamos, Murray. A mí la hombre. Estas jugadas rara vez terminan en... Rara vez terminan en gol. Y además... Luego la contra puede ser peligrosa. Así que prefiero que tiren y que lo fallen. Pero... Pero que no permitan el poder hacer... Ah, esta sí, esta sí, esta sí. ¡Oh, hay Mainz! Qué pena Mainz. Ahí ha tenido el primer gol. Y la verdad es que el partido no está pintando mal. Claro. Sin tener en cuenta los buenos jugadores que él tiene en ataque. Y que sería lógico pensar que en cualquier momento... Pues... Vamos, que no necesita atacar mucho para poder marcar un gol. Pero aparte de eso... El partido no está pintando mal porque yo estoy atacando más. Y estoy llegando... Con algo de peligro. Vamos a ver si tira sin pensárselo. No, ya se lo ha pensado mucho. Vale, vamos a ir al descanso. 86% para él, 81% para mí. En tiros a puerta sí que le... En tiros totales por lo menos sí que le gano por mucho. Podría poner los pases en mixtos. Creo que voy a bajar a de paz. Porque si pongo los pases en mixtos... ¿Para qué quiero a de paz? De media... O sea... De AMC. Esta hay que cortarla. Ahí está. Venga, una contra. No, no hay contra. Hoy no. Está el 19. ¡Uf! Me acaba de perdonar. Me acaba de perdonar el primer gol. Y además de una manera clara. Como siempre de córner. Los córner y yo... No nos llevamos nada bien. Y eso que tengo los dos centrales con defensor aéreo. Y... Y que suelo subirle el cabeceado bastante. Pues hay que tener cuidado esta segunda parte. Que ha empezado con oportunidades para él. Vamos, Rayleigh. Estás a tope, tío. Da un buen pase ahí. Ya ha dado un buen pase en la primera parte. Y Mainz lo ha desaprovechado. Pero... No me gustan para nada las puntuaciones. Esto es lo que hay que hacer. Volver a robar balones en el centro del campo. Es que todos los pases son para atrás. No dan ni un solo pase para adelante. La verdad es que las puntuaciones suyas tampoco están siendo... Tampoco están siendo una maravilla. El partido está siendo como la final de Champions que jugamos. Un partido malísimo. Y que se puede decidir de la misma manera. El primero que marque un gol... Lo podría decidir... Ojo, 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 ojo. Ojo. Con lo que me hacéis. Vamos, Capo. Devuélvese la bench. Ahí está. Y tú saca un pase ahí bueno. Ah, este pase otra vez es un pase que pinta mal. Ataco, pero... Eh, cuidado. Ataco, pero la verdad es que bastante mal. Venga, el 9, el 9, el 9. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Mainz. Ahora sí, Mainz. Bueno, pues... 1-0 y... No queda mucho partido, así que... Si consigo aguantar... Ah, si Mainz hubiera marcado ahí el segundo... Dejábamos ya listo el partido. Habrá que sufrir un poquito. Falta tarjeta. Eh, que se cargan a... Al cebollino. Venga, Riley. Este pase... Ahí. Vamos. Pase ahí, bueno. Tira. Tira, tira, tira. Ah. Bueno, por lo menos... Termina en un despeje malo. Venga, esta se roba también. Minuto 83. Va a quedar... A lo mejor una o dos jugadas más como mucho. Esto es una contra. No me fastidies, hombre. Que no ha hecho nada en todo el puñetero partido. Vamos, Mainz. Ay. Qué pena. Ha estado ahí, ahí, eh. Bueno, pues... Me la vuelvo a jugar. Porque las prórrogas, pues la verdad... Es que no tienen muchas jugadas. Y... Y hay que intentarlo. Pero qué cerquita que he estado... Por esa contra. Mira que llevo todo el partido diciendo... Esas jugadas al final pueden terminar en una contra. Y es que cuando pierdes muchos balones de esa manera... Al final alguna contra cae fijo. Pero... Aún así... Qué pena con la falta... Que Mainz no haya aprovechado para... Para sentenciar el partido. Pero otro balón perdido de ese tipo... Por lo menos el equipo está bien de energía. Venga, robamos esa. Robamos esa. Ahí está. Hay que salir, ¿no? Hay que jugarse esto en los penaltis. Porque los penaltis, la verdad... Los penaltis, la verdad... Son una lotería que rara vez cae de mi lado. A pesar de que tengo un buen portero. Y... Y de que los jugadores de ataque no son malos. Pero yo no sé por qué... En los penaltis, normalmente... Los mejores jugadores de mi equipo... Son los que siempre fallan los penaltis. Vamos, Mainz. Que lo tienes, lo tienes, lo tienes. Otro falta. Esta vez lo ha parado el portero. Quedan 10 minutos. Venga, pítame otra que la tercera la mete. Ahí vete. Ahí vete. Ahí vete. Venga, 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 venga. No, hombre. No me deseas esa mierda de pase. ¿Ves? Siempre... Esos robos son peligrosísimos. Venga, la última. La última para él. Ah, qué pena. Pues se va a acabar esto. Y me voy a jugar la copa en los penaltis. Qué poquito que ha hecho. Qué poquito que ha hecho. 29 tiros míos. Qué poquito que ha hecho el rival para empatar el partido. Vamos a poner a Depaz. Vamos a poner a Betts. Y vamos a poner a Galán. Hombre, parecen los jugadores más lógicos para tirar los penaltis. Pero... Como siempre, al final, el porcentaje de pases completado se ha igualado. Eso sí, ha tirado una vez más a puerta que yo. Pero bueno. 10 segundos y va a empezar la ruleta de los penaltis. Ya ves, Rubio con un 5,8. A Rubio la temporada que viene le tengo que pegar una buena subida. Que esta temporada me quedé sin descanso si no pude terminar de subirlo. Supongo que tiro primero yo. Tirará Mainz. Vamos a ver por qué Mainz de los últimos dos o tres penaltis. Ah, no, tira él. Uy, fuera. Vale. De los últimos dos o tres penaltis, creo que ha fallado un par y metió uno. Mira, este lo mete. Bueno, pues a ver si falla este también. Y ya nos quitamos el... No, no lo falla. Ya es que dos seguidos iban a ser muchos. Vamos, Rayleigh. Este tiene habilidad. Venga. Bueno, pues le toca a Betts. No, a The Paz. The Paz, The Paz. Vale. Aquí ya sí que pega que falle. Bueno, este tiene habilidad de lanzador de penaltis. Y ahora sí que le toca a Betts. Venga, Betts. Y bien. Bueno, solo queda Galán, ¿eh? Y si falla este, también con el lanzador de penaltis. Si falla este, falló. Bueno, pues en los penaltis y sufriendo, pero... Bueno, sufriendo. Ha fallado el primero en realidad. Pero al final, oye, me llevo la copa que ya me iba mereciendo una competición. Que la temporada pasada perdí las dos finales. Y esta temporada, por lo menos, pues mira, me voy a llevar... Copa y me voy a llevar la liga. Que no está nada mal. Mainz, máximo goleador de la copa. En fin. Pues contento de llevarme... De llevarme... Este no lo conozco, pero bueno. Contento de llevarme esta copa y... A por más. Es la temporada que viene. Prácticamente mi temporada ha terminado porque la liga, pues... Ya la voy a ganar. Aunque perdí ayer, pero... Pero vamos, son cuatro puntos. Quedan cinco partidos. No creo yo que yo pierda... Que yo pinche en dos partidos de los cinco que quedan. Así que la liga me la voy a llevar. Ya lo único es pelear por el máximo goleador. Que me saca un gol... El delantero de... Manu. Y en este equipo poco más. Esperar ya la temporada que viene. Y a ver qué sorteo me toca. Porque no... No hay mucho más en el torneo de asociaciones. Que bueno, estaría bien ganar la última semana. Y ponernos con unos 1.600 puntos. Para ver qué hacen la temporada que viene... En el campeonato de asociaciones. Y nada más. Esta noche nos veremos en el directo... De... Si no me equivoco... Estos dos partidos. El del Real Madrid y el del Garanova. Y mañana... Mira, al final el Dortmund me ha cambiado... La hora del partido. Pero claro, es lo que dije. Como tenía yo el partido de liga a las 9. No me lo ha podido poner más tarde. Normalmente... El Dortmund suele ponerlo también sobre las 9 y pico a las 10. Es cuando le gusta jugar. Y a mí me va bien porque cuando me cambia los partidos de hora... Pues me los suele poner a horas que los puedo dar en directo. Esta vez... Lo ha puesto lo más tarde posible a las 6. Que era lo máximo que le dejaba. Porque son 3 horas de diferencia con el de liga. Pero claro, no lo podía poner más tarde. Si yo hubiera podido cambiar este partido... Habría cambiado este partido. Y seguro que lo habría puesto un poco más tarde. De cualquier manera lo grabaré. Y lo subiré. Por si acaso... Da la casualidad de que se pueda remontar. Que no creo. Pero se intentará. Por ahora nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo a todos. Y esta noche nos vemos en el directo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!